Con el anuncio del IDEAM de la llegada de la época de lluvias, el coordinador del riesgo de Tuluá, Edwin Triana, hace algunas recomendaciones para la ciudadanía con el fin de que se proteja y se eviten las emergencias. Bueno, según el IDEAM, el comportamiento que se ha venido presentando pues es digamos que un punto de transición entre el verano y el invierno, aunque realmente pues hemos tenido algunas lluvias, no podríamos decir que estamos ya propiamente en un invierno, pero estamos muy pendientes de los cambios que vienen presentando, días muy nubados y con algunas precipitaciones más bien como aisladas, pero no podemos descuidarnos frente a este tema. ¿Qué recomendaciones de pronto la de las personas de las altas montañas, de pronto que vienen a los lados de los ríos, con las crecientes? Sí, ahora tenemos que enfocarnos mucho en el tema de la aparición de grietas, en muchos de los terrenos, en el manejo de taludes y demás, que muy seguramente con el tema del verano uno los abandona un poco y se hacen menos notorios, pero ahorita cuando empiecen las lluvias vamos a empezar nuevamente a tener este tema de comportamientos en la zona de heladera, en la zona de montaña alta, entonces hay que estar muy atentos y cualquier situación por favor reportarla inmediatamente a bomberos, que es el encargado pues de reseccionar todo este tipo de situaciones en el 119. Bueno y según el IDEAM, ¿hasta cuándo más o menos van pronosticadas estas lluvias? A ver, según pronósticos pasados se había dicho que el tema del verano se iba a extender a este resto de meses, como lo estamos viendo, aunque hemos tenido como te digo lluvias aisladas, pero muy seguramente entrando el próximo mes vamos a tener ya como comunes en el año la temporada de invierno.